La iniciativa con proyecto de decreto del que reforma el artículo octavo de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, especifico que se turna a la Comisión de Cultura y Cematografía para dictamen. Adelante, diputado. Gracias. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, como todos recordarán, en el año 2015 fue creada la Secretaría de Cultura, tomando como base la estructura administrativa de lo que fue el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA. Los organismos, museos, bibliotecas, escuelas, centros de investigación y todo el patrimonio del CONACULTA que formaba parte de la Secretaría de Educación Pública. A pesar de lo anterior, la nueva Secretaría no forma parte del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, por lo que la responsabilidad de las políticas, estrategias y acciones en el ámbito cultural han quedado sin representación en dicho órgano. El objeto de la presente iniciativa consiste en armonizar y actualizar la Ley de Ciencia y Tecnología, mediante la inclusión de la Secretaría de Cultura al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACULTA. La Ley General de Cultura y Derechos Culturales, publicada en junio del año pasado, señala en su artículo 19, que para la implementación de los mecanismos de coordinación, la Secretaría de Cultura se encargará del impulso a las actividades científicas y tecnológicas en el campo de la cultura. El Consejo General de CONACYT es el órgano rector que define la política de Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación, y la ley le otorga dicha responsabilidad, razón por la cual, en Nueva Alianza, consideramos imperativo que la Secretaría de Cultura tenga injerencia en el diseño de esta política. Asimismo, el referido artículo de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales establece en sus fracciones, cuarta y sexta, que para la implementación de los mecanismos de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura se encargará de impulsar las actividades científicas y tecnológicas en el campo de la cultura, así como promover su uso y aprovechamiento en los servicios culturales y coadyuvar con las dependencias competentes de los tres órdenes de gobierno en la regulación y control de la transferencia de tecnología en materia de cultura. A mayor apuntamiento, la misma ley reconoce como un derecho cultural el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Para las y los diputados de Nueva Alianza, es evidente que la cultura tiene un carácter multidimensional y que las brechas que separaban la ciencia y la tecnología de la cultura no existen más. Por esta razón, es indispensable adecuar el marco normativo en materia de ciencia y tecnología para que la Secretaría de Cultura forme parte del máximo órgano en la materia. Estamos decididos a realizar acciones encaminadas a la generación de una cultura científica y tecnológica que pueda permear en la sociedad. Harmonicemos la ley, dando certeza jurídica al quehacer en este rubro. Por su atención, muchas gracias.